que nos están pidiendo dedicado para la zona sur, para que se motive toda la banda papa y ahora si la internacional zona sur presenta el mas poderoso el mas poderoso próximo 12 de febrero papa año dos mil veintiuno la famosa zona sur para que sigan ladrando las pinches perras ay 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 y ahora si quiero que se motive al estilo y a la manera de papa con el grito puño pa delante nunca mas mas sonido famoso llama tomar familia poderosa llama gritar huepa 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 hu Fit Martínez Tortuga, ese es Lobo Ingis, Isa la chica sonrisas Lime para ambos , Sherwin Ojusten Alvis Mamừón aabro! Espero que se motiven los chuchitos Bosco se motira, que leiven liberarlos Con la al mano arriba, que Baile Liberarios Que baile el chuchito a L civil, que baile el chuchito Valencia que baile hermosa Deni, 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 Deni poderosa Sabrazo, vienes primas y canales, que duele la noche Los ándicos no digan el beso, se suelta foto primo Vienes pa' la tunda, el bata y el señor y el señor y el señor y la moto al dinero Vienes pa' bonillo, el yoshi, el chaco, el chilo, el romper, viene el papambazo Es el chacho, barrio de la alegría contigo Y ahora sí, ahora viene un tema para toda la banda Los anti-diablos forever papa, es el Charlie Si te cambió en la cuarentena eh, el chino no, no, no es el chino No, no, ¿quién es? ¿Quién es? El Iván con sonido fantástico No, exterminador no Esto ya lo conozco Y ahora sí papa Pregúntale compadre, pregúntale Viene, viene otro tema Nuevecito Tema nuevo Tema nuevo Tema nuevo Y su estreno Viene sin masa Ahora es un tema nuevecito La cumbia árabe Para aquellos que sobrevivieron Al polvo del Sahara Ahorita ven algo de perreo Y érasis Para los que sobrevivieron al polvo Pero de color blanco Desemotiva La zona sur Con el grito El grito de guerra Puyo para adelante, nunca pa' atroz Sonido famoso de amado Bambina poderosa de amarita Huepa, huepa, huepa Hecho el sabor Para que sigan ladrando malditas perras ¡Ay, ay, ay! Ya llegaron los litorarios Todos sacaditos que baile ese gil Que baile ese pano y ese chucho El pizza es a mí El pecho chiquito ¡Tapapapapapapapapapapapapapapalencia! El atalco El atalco Puro pero puro Pamoso a la verga ¡Opa! Es más poderoso ¡Oye, ay, 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 ay No desconocí el otro sabor, no desconocí el otro Sá, 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 sabor Quiero que se motive Ay, mantente, ay, mantente, papi, río Quiero ver A la banda Que se vino a arriesgar con nosotros Nos vamos a morir, pero bien bailados, eh Quiero que la banda levanten la mano Al estilo, como si fuera el último baile, porque tal vez lo sea, eh Con la mano arriba Para aquellos que se vinieron a arriesgar con famoso Aquellos que se vinieron a contagiar del COVID-19 Aguas, eh, aguas, aguas chulito También entra con el 10 de atrás Pero que se escuche El grito de guerra Con la mano arriba, si eres poderoso Con la mano arriba, si eres poderoso ¡Uepa! Pero que se motive Tu ropa delante, nunca pa' atrás Sonido con eso, ya va a tocar Familia poderosa es la marica ¡Uepa! 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 La noche chimina y oscimoche y todas las ángeles de la noche, los perros se guerraban. Pon, 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 pon. Sabalo. Mule como, pole como goza. Que baile, que pole. Guapa. Aile, guapa. Aile, guapa. Aile, guapa. Aile, guapa. Ahí te le vamos a poner algo del perreón, mi compadre. Ya se va. Ya se va la rola. Los popetes rupios para el marcos bueno. Erick perro Marga la camellia. ¡Y siempre con papá!